Tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. El vuelo de blancas mariposas acompaña a los que se embarcan rumbo al cementerio, cargados de flores y frutos para adornar las tumbas donde reposan los que se han adelantado. Es día de muertos en el lago de Páscuaro en Michoacán. Es una tradición y es nuestra.